Correcto, che, se van a llevar todo, por favor, para que no caiga Brian, el gran actor, el gran actor de SNES. Guido, tengo algo para decirte. ¿Qué? Hace poquito estrené un tema que se llama De Cuclilla. ¿Cómo se llama? De Cuclilla. El tema, un tema de música. Un tema de música. ¿Vos tenés banda? Tengo una banda bien compuesta ahí con Hernán Sepúlveda y mi amigo Nicolás Melo. ¿Vos cantás? Yo canto, sí. ¿Cómo es el tema? Eh, yo quiero que las pibes y las pibas se pongan de cuclilla. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian, nombre de pibe piola. Aquel que a mí me engaña, yo no le doy más bola. La vida para ganarla, la vida es una sola. Esta noche se baila, joda, joda. Uy, ¿sabés lo que van a hacer el bolonqui, que van a hacer los boliches con ese tema? ¿Ya lo fuiste a cantar a lugares? Eh, sí, estamos recorriendo algunos bolichitos de vez en cuando. La pregunta...